Esto se debe a que hay un desconocimiento de la jurisdicción, ¿no es cierto? No tiene que ver con los móviles, porque los móviles que tienen son móviles nuevos, pero lamentablemente al llegar tarde a todos los llamados, los episodios de robo se concretaban, o sea, el vecino veía como el delincuente se iba con un televisor cruzando el campo como si nada, y esto generó una preocupación muy importante, porque el año pasado, a esta altura, nosotros en la zona habíamos realizado una reunión de seguridad y se volcaron bastante efectivos de la local y bastante efectivos de la comisaría. En esta oportunidad no fue así, no tenemos efectivos de la local y los efectivos que fueron destinados a la comisaría decimotercero son sumamente escasos. Te diría que es vergonzoso el número de efectivos que han mandado, teniendo en cuenta que tenemos las hinchadas que vienen a esta zona, como por ejemplo el día domingo, que viene la hinchada de boca, la preocupación que le provoca esto a los vecinos, y hechos muy puntuales, ¿no? En uno de los llamados que los vecinos hacen, cuando envía el mensaje, una hora cuarenta tardó el móvil, cuando el móvil en realidad está en la jurisdicción. Y el último episodio, en el día de ayer, alrededor de la 1 y 24 de la madrugada, los vecinos se tuvieron que juntar en la zona de San Patricio, San Carlos, porque observaron como una persona robaba en una casa y la vecina abre la ventana y encuentra al delincuente en el fondo de su casa, llevándose pertenencias. Esto, por supuesto, está siendo la preocupación de los vecinos, pero no solamente San Carlos, San Patricio, Serena y San Jacinto. En el día de ayer también hubo una reunión de seguridad en el barrio Acantilados, porque los vecinos están teniendo este problema, ¿no es cierto? Esto de que haya habido una división, quizás el vecino desconoce de qué manera se maneja ahora la prevención a cargo del comando. Entonces, bueno, nada, la verdad que los vecinos en el día de ayer comenzaron a generar una nota en conjunto con todos estos barrios para levantar firmas, para solicitar nuevamente la presencia de la policía local, que es lo que no tenemos, porque sabemos que ya prácticamente tenemos el mes de febrero encima y no creemos que la policía bonaerense aumente la cantidad de efectivos en la comisaría decimotercera. Si bien el comando, cada vez que efectúa algún acontecimiento, lo baja la comisaría de Serena, también los vecinos preocupados porque en una de las oportunidades llaman al 911, acude el móvil y cuando baja una efectivo femenina y le indican dónde estaba la persona que se estaba escapando, la efectiva mira el pasto y dice, yo ahí no me meto. Gracias. Gracias.